Para abajo, si te vas para arriba, vayas donde vayas, de estar yo en la alegría, date una vueltita. Si algo le habías pedido yo al dueño de este boliche, de que trajera la delicia de Mar Azul, porque la verdad, traer empanadas de cualquier parte pudiendo traerlas de Mar Azul, son espectaculares. Están espectaculares, ya se comieron las listas de... No, 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 constitución. Y lo que pasa que pedimos... No, no, yo estuve acá trabajando, que estaba atrás. Usted se la comió antes de comenzar el programa. No, 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 no. Bueno, vamos a presentarlo porque mucha gente dice, ¿quién es este hombre a rayas, amarillo, naranjado? Jorge Batagliotti, un hombre de Santa Fe, sabe mucho de Colón y Unión. ¿Cómo va? Buenas noches. Y acá tenemos a Sergio Laflor, que sabe mucho de Niul y de Central. Así que tenemos dos pesos pesados, no digo por ustedes, digo de información, de información. Peso pesado de la información. Está muy elegante Laflor con su náutica y su chupilla. No, pues mirá que marquita. No, no importa, no importa. Está muy elegante, se lo quiero decir, señor Laflor, porque sus náuticas... ¿Puedo interrumpirlo? Su náutica. Déjelo entrar a Encina, por favor. Pase, pase, Encina, pase. Venga, Encina, venga. Muestra la delicia de Marasur. A ver, por favor. Mirá que tarta de salmón. Uy, tarta de salmón. De Marasur. Oh, qué espectáculo. Le decía Laflor, está muy elegante con las náuticas haciendo juego con la remera. Le agradezco mucho. Ni el detalle, la verdad que... Vamos a lo nuestro, vamos al deporte. Vamos a escuchar un poquito de cómo está el tema. A ver. Mejor Central y New. Central, increíble. Como que es más fácil hablar de Central y de New, ¿no? Por lo menos de Central, no tanto de New, ¿no? Pero Central. Cuénteme, cuénteme cómo está. No, no, bien, muy bien, muy bien, futbolísticamente hablando. Creo que es el equipo sensación. El país está observando permanentemente a Rosario Central. Hoy estaba escuchando una medición que se hizo de los encuentros que se disputaron el fin de semana y la televisación de los mismos. Y el partido, doy un ejemplo, Unión Racing Club de Avellaneda, dio 9,6. Sí, sí, al margen de eso. Dio 9,6. Y la medición de Rosario Central, Banfield, dio 11,3. ¿Con Banfield? Exactamente. El país, la gente neutral del país, está embelezada, está enamorada, le gusta, le encanta el fútbol. Hasta Martino dijo que le gusta. El fútbol que está desplegando Rosario Central, como en algún momento, la gente de nuestro país se enamoró del tiqui-tiqui de aquel equipo de capa que perdió la final. Lo mismo pasó con Belgrano. No, discúlpeme, ahí vamos a disentir porque Colón de Santa Fe arranca bien todos los campeonatos. Desde que tengo visión y desde que tengo noción, las cuatro primeras fechas, Colón fue campeón en todos los torneos organizados. Yo, la flor. Después de la quinta fecha, las cuatro fechas para Colón de Santa Fe. Entre los colombianos que ha traído, los técnicos y una serie de cosas y los dirigentes, mamita querida, quédese tranquilo en Colón. ¿Qué tiene con los dirigentes? ¿Qué fue la flor? Perdóneme. Si que Colón pueda salir. Pero perdóneme. La flor. A ver. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. No, no, quiero decir algo para que no se nos vaya de tema. Yo creo que hay una campaña para mufar lo central. ¿Cómo para mufar lo central? ¿Cómo? No, pará. Esta historia, esta historia, esta historia de que es el mejor equipo, de que les gana todo, a mí me suena campaña para mufar. Les voy a hacer claro. A ver. Porque esta cosa de que, ¿viste? Cuando vos te dicen, vos sí que tenés la novia más linda y tu mina es bárbara y no sabés, y vos no sabés cómo te la miraba hasta que león, y vos no sabés. Y al final te la terminás poniendo de sombrero. Y esto es más o menos lo mismo. ¿A usted le dijeron alguna vez eso? No, nunca. Siempre. Porque está dando ese ejemplo. No, no, pero no importa. Vuelvo a lo mismo. No importa eso. Yo estoy hablando de otra cosa. Digo, me parece que hay como una exaltación. ¿Vio cómo con Tebe? Tebe vino, le hace la diferencia a todo. Es un fenómeno. Se la lleva puesta. Hace ocho goles. Ahora lo puede levantar las patas y tal a las puteadas. No, no, no. Pero la gente no puede estar observando los impuestos que disputa Rosario. Son demasiadas casualidades. Y el fútbol que está desplegando. Son demasiadas casualidades. El mismo Martín que levantó una polvareda bárbara en la ciudad de Rosario. Porque se imaginan los hinchas, invadizantes y socios de Un Sol Vuelo que están pensando de que Martino haya dicho que es el mejor equipo de la República Argentina. Yo no estoy hablando. Y no solamente eso, que en las últimas horas estuvo convocando a Pinola como integrante de la selección argentina. Eso Pinola, Javier Pinola lo merece. Como creo que también, si no juega en Chile, Marcelo Larrondo tendría que por lo menos ser observado y Marco Rubén tener una oportunidad. Pero eso pongo a la parte. Pero bueno, está bien. Pero vamos al minuto. Para mí, vuelvo a repetir. Porque usted me la quiere sacar afuera de la cancha. Quiero dejar claro en esta mesa... El único muro fue usted. No, no, no. Quiero dejar claro en esta mesa que Central es víctima, a mi juicio, de una cancha. Ahora, últimamente... Dígame de quién. Son demasiadas casualidades. Yo lo que entiendo. Desde que empezaron a boquear, empataste tres, perdiste uno y ganaste uno. La Flor, a mí no me... A ver, pero... ¿Cómo se va a creer en él? ¿Este hombre sigue siendo hecha de unión todavía? Sí, pero analizó el fútbol. Ayer nos comimos un set. Le hago una pregunta ahora que se viene el clásico. Nos comimos un set. ¿Es un saca técnico el que pierde el clásico? Están los dos en la cuerda floja. Vuelan cualquier cosa. No se sabe si llegan al clásico. A ver, pero en los dos lados, porque está el tema de... Franco y Madelon. Por eso, ¿los dos? Sí. Tienen ya, creo que, la definición con Boca y River para cómo ahora. Ahí es un... Ahí tienen, ahí tienen los dos. Igual se dice que por el lado de Colón que desde afuera están como diciendo conviene sacar al técnico, estamos diciendo mencionar a Biniatica. También, pero ¿no están hablando que quieren sacar también al presidente? Sí, se habló, pero me parece que... El presidente acaba de ganar la elección. El hombre también vive en Venado Tuerto, viste, no está en Santa Fe, pero dirige Colón... No es serio. Dirige Colón desde Venado Tuerto, es una cosa... Por control remoto. No está en Santa Fe, pero... Ahí está el tema del famoso Vignati que, con control remoto, lo puso y ahora quiere... Parece que le gustó, quiere volver. Es que el tema es que no... La lista ganó por Vignati, era para tratar de que no sea otro presidente. El tema es que no se involucró una vez ganada la lista. Y ahí tal, empezaron los... Pero si se involucró, si está viajando a Brasil en nombre del club... Bueno, eso es lo que produjo algunos roces con los vicepresidentes que no... ¿Y Giorgetti? ¿Qué juega Giorgetti ahí? Nuestro querido Giorgetti. Sí, sí, sí. Y puede haber ahora... El político, Giorgetti. Es una decisiva en cuanto a algunos nombres que pueden... O Cháu García dice, se ha pedido licencia, puede volver en la próxima semana. ¿Ya limpió uno? Se tomó licencia, por cuestiones personales. Yo digo, en menos de tres meses, Giorgetti es presidente de Colón. Te lo digo ya. No sé. Es político. Pero aquí va a dar un golpe de Estado. Es político, va a intentar armar alguna estrategia. Ferraro va a llegar por lo menos todo este año. ¿Qué le da tanta vida, Ferraro? Bueno, yo me voy a pasar por el tema de lo deportivo. Ponga de presidente al Papa. En Colón, en donde usted quiera. Hay una gran arbitrariedad en el fútbol argentino. El choripanero de Arsenal está en convocatoria a creedores, porque van tres personas a la cancha. El choripanero de Arsenal está en convocatoria a creedores. Pero sí, su verdad. Van tres personas. No, la luta también. Hay varios. Central. El de Stemperry también. Neubels, 35, 40 mil personas. Y Colón también. Espere, espere. Con eso no van a campeonatos. Unión, Colón, 25, 30 mil personas. Mire, usted mencionó las mediciones, porque esto es mediciones. No bajan de los 5, 6, 8, 10 puntos. Puede ser que cobre la misma plata que cobra Arsenal. Ah, a eso quería llegar. Claro, pero claro. Al reparto no. Es arbitrario. La semana pasada tuvo una reunión. Entonces, ¿por qué Colón no trae jugadores? ¿Por qué Unión o por qué? Hubo una reunión fundamental. Se dio mucho con Vélez. Central y ahí Newell. Que Vélez se quedaron con la década del 90. ¿Cuánta gente fue a la cancha de Colón o a la de Unión ayer? No, perdón, perdón. Con la década del 90 depende de qué estamos hablando. Si hablamos de logros deportivos, sí es verdad. Vélez-Sarfield logró Copa Libertadores de América y Copa Intercontinental. Si hablamos como institución, Newell y Central son mucho más. Por eso yo me refiero a que fue integrada la lista de los grandes por los logros deportivos de la década. Ahora, pregúnteme, pero no Huracán que tiene dos campeonatos o dos, un campeonato serio que fue en el año 74 de la mano de César Luis Menotti y luego la posibilidad de haber ganado la Copa Argentina frente a Rosario Central y la Supercopa frente a River Plate y luego que le sumaron dos estrellas más. Por eso tiene estrés. Pero quiero retrotrarme a algunos años atrás. Esta historia de Huracán viene desde hace, y de larga data, y de hace mucho tiempo, que lo tienen allí entre los seis grandes o entre los siete grandes. Y no es un grande para nada. Pero se le va a enojar mañana a Brondelo. Y bueno, el Tomás Albuquería está vacío. Pero yo voy a otra cosa, Sergio. Voy a otra cosa. Y sí, si hablo mal de Temper le va a hacer. Coincido con usted. Pero quiero decir lo siguiente. A Vélez Salfi, en la década de 90, no le dieron plata por los éxitos deportivos. Le dieron plata para tener loquito a Gámez, que era el principal grano que tenía. Usted dice por y grondona. Sí, por supuesto. Entonces, lo calmaron poniéndolo en la lista de los... Bueno, era la interna Gámez, Heller, contra... Bueno, a ver, usted me estaba... Hoy me contó, es cierto que puede venir el ex director técnico de Ñula Colón. ¿Se hablaba de eso también? ¿Es cierto que se tiraba el nombre? ¿El ex? ¿De quién estaba diciendo? De Caruso. De Ñul. Y se hablaba de... ¿Para Unión de Santa Fe? No, para Colón. ¿Para Colón? Para Neubel y para Colón. En Colón siempre suena Caruso. Pero ayer estaba justamente viendo en la televisión que ya recibió cuatro llamados. Puede ser también Sarmiento Junín o Argentino Junior, que le ganen a los equipos santafesinos. Y también Neubel, hay que ver qué va a pasar con el tema de las elecciones. No, no, no. ¿Qué? El News or Voice está decidido por lo menos de la mano de tres agrupaciones que se presentan que el próximo técnico de News or Voice sea Claudio Vivas, quien fue el técnico anoche, o mejor dicho, en el día de ayer, de Banfield frente a Rosario Central. Ese es el nombre que más suena. Y el que más quiero, un hombre nacido en el club, un hombre que se creó en el club. En Colón lo que pasa de referencia de él, que están esperando que renuncie Franco, porque si lo echan, recordemos que tiene un órgano fiduciario, Colón, o sea, que le va a tener que pagar a Franco y al técnico que venga. ¿Y se lo va a ofrecer? ¿Sabe lo que va a sacar de él? ¿Usa eso a la comisión directiva de Colón de Santa Fe? Imposible. Pero igual Colón no maneja dinero, teóricamente es el órgano fiduciario. Después que vengan de afuera, está complicado. Bueno, una primicia, tiene una primicia, algo deportiva, qué sé yo. Le di la convocatoria del choripanero de Arsenal, no le cansa. No, no hay primicia. ¿Tiene que le tiene una primicia? Sí. No le voy a tirar una primicia, le voy a tirar un pálpito. A ver. Y quiero que lo escuchen bien. Boca no clasifica ni para la final del torneo local, ni tampoco para la segunda ronda de la Copa y Bertador de América. Por estas horas en Colón se llevaba una reunión importante entre los dirigentes, si bien Viñati no es dirigente, y Franco. Iban a hablar un poco, no creo que le diga a Viñati, ponelo a Vegetti, que lo llamó Franco y ahora prácticamente no lo tiene. Así que mañana o en el correo de los días, ya el lunes que viene, vamos a ver qué salió de esta reunión. No es que a Franco le van a decir hasta acá llegaste, pero algo para encontrarle la vuelta. En principio iban a estar Horacio Derraz, que es el vicepresidente, que es muy cercano a Viñati, iba a estar Viñati. Se hablaba de Ferraro, pero también tenía que viajar a Buenos Aires y algún otro dirigente, y iba a estar Franco. Si no se suspendió en estos minutos, la reunión se está llevando a cabo. Vamos a ver, por eso también de pedidos de licencia, de tratar de poner todo. La flor, le voy a hacer una pregunta. Sí, la que usted quiera. ¿Hay un tapado en las elecciones de Newt? Sí, hay un tapado en las elecciones de Newt. Yo tuve oportunidad de hablar con él, de charlar con él, la semana anterior, cuando me preguntó él... El tapado. El tapado, específicamente. ¿Quién te parece que puede llegar a ser el candidato más importante o de nivel superlativo en las próximas elecciones de Newt Solvoys? Le dije, para mí el candidato es Giraudo, porque me parece que tiene la viveza que necesita tener un presidente, las relaciones y el dinero que pueden aportar determinadas personas. ¿Sabe lo que me dijo él? Me dice, cuidado que tal vez yo me esté presentando. El tapado. Me estoy refiriendo al señor Eduardo López, quien ha sido expulsado por esta comisión directiva. ¿Y puede ser candidato? En un principio, vamos a ver, él se va a presentar en la justicia. ¿Y el hincha? ¿Cómo lo ve? El hincha lo ve bien. Hay gente que dice, López es el único que puede sacar adelante esta situación. ¿Sabe lo que pasa? Hay mucha injusticia entre la gente de Newt Solvoys y de Eduardo López. Aquí la remodelación del estadio la prometieron. Botti, García Heréa, Catanio, mil presidentes. ¿Sabe quién fue el único que lo hizo? Eduardo López. Eduardo López lo sacó campeón a Newt Solvoys y Eduardo López popularizó a Newt Solvoys con toda la gente de la periferia, la metió en el club y hoy por hoy Newt llega con 40.000 almas permanentemente el estadio del parque. López fue la famosa campaña de por un peso que se hacía en el 2000. Entonces revolucionó Newt Solvoys. Hoy la gente, a la larga, y muchas veces decimos la historia como da todo lo que pasó y los hechos que se dan en determinadas instituciones a nivel país mundial o lo que sea. Y la gente hoy ve con buenos ojos a Eduardo López como presidente de Newt Solvoys. Y muchos dicen, si hubiese estado en este momento Eduardo López central, ¿ustedes creen que le iba a ganar 5 clásicos como le ganó? Él sabía cómo manejarse en la AFA y con los árbitros. ¡Qué parado! No me venga, no me venga, no me habla de corrupción. No, se viene a Manopuliti, vamos a hablar de Manopuliti ahora en el próximo bloque. Sí, con un cabalier de calcán. El fútbol del 2016, 2014, 2015, 2013 está hecho para los vivos. No, para los índices. Vamos a ser claros, de la fecha 1, en un torneo de 19 fechas, de la 1 a la 12, a la 13, usted va a ver fútbol dentro del estándulo de juego, se define todo. Después, las últimas 5 fechas, quédese tranquilo, que los campeonatos y los descensos no se definen dentro de la cancha. Nos vemos la semana que viene, nos vemos la semana que viene. Sí, dígame, ¿qué va a pasar con Ocela? Con Ocela, gran muchacha.